Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por el silencio. Bueno, es parecido. Bueno. Si hay algo que no formaba parte del plan de vida, era dirigir el INDEP. No estaba. El plan de vida ocurrió de una manera un tanto inesperada. En el proceso anterior, porque yo he sido públicamente un crítico, fuerte de la gestión de la intervención del INDEP. Y, bueno, finalmente eso, me dio lugar al presidente de la Fonso Placar, que el comité de la Gorda me convocara, y yo tomara el ritmo y la aventura de poder poner en marcha el INDEP. Un poco el relato que lo que sigue es ese capítulo. Un capítulo que, si bien siempre tiene alguien que lo lidera, que lo conduce, tiene francamente por detrás un equipo donde serán esos fantásticos genónicos de nuestra país, en que mucha gente, con experiencia, muchos de ustedes han sido marginados, o despedidos de la gestión anterior, o porque habían renunciado para seguir sus carreras en nuestros lugares, y se unieron en esta etapa y se unieron en esta etapa y volvieron a reconstruir y a inspirar de lo que es el funcionamiento del INDEP. Bueno, a mí me importa destacar esto porque, bueno, ya hay estas cosas que nos ocurren en nuestro país. De pronto, un grupo de gente, un grupo de gente joven, en nuestro promedio actual, en el INDEP, es de 40 años, costando 3.000. O sea, que el promedio es mucho más bajo. Es exigente la medida del caso. Claro, es mucho más bajo, porque el caso es en la urgencia. Bueno, si vos estoy subiendo, otra vez, y lo de hoy es por el periodo. Entonces, ahora tenemos una nueva generación de dirigentes en el staff, y mucha otra gente que se ha incorporado en esta etapa. Y esa es una parte de, digamos, la esencia de la recuperación de un director, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. De manera directa, son procesos muy complejos que en muchos casos empiezan con un encuestador en un lugar remoto de la Argentina, que termina ocultando un fenómeno y termina en una computadora o en un procesador de datos en el otro extremo. Y eso es realmente un equipo trabajando. Y esto es una función. Sacamos, estamos difundiendo aproximadamente 230 informes técnicos al año. Además, normalmente hay informes oficiales. O sea, esto conduce un vértigo de alrededor de 5 informes técnicos por semana. Así que a veces hay que correr para leerlos. La corriente de producción del INDEC es realmente muy intensa. Trabajamos con un calendario anticipado móvil de 12 meses, que es un requerimiento internacional de calidad. O sea, que pondrán en la página del INDEC, que vamos a estar publicando en abril de 2020, cualquiera sea del INDEC en ese momento. Y esos informes se dan a conocer en los días señalados a las 16 horas, que es también un requisito de calidad internacional. Se ven un calendario anticipado de 12 meses móvil y un día, una fecha, una hora específica en que el INDEC libera esos informes a la opinión pública, por igual a todos los usuarios, periodistas y al público en general, porque los subimos a la web. Y esos son activos importantes que forman la presencia del INDEC en la comunidad, la presencia y demás. Así que bueno, voy a compartir con ustedes una presentación. Voy a recorrer primero algo de la época turbulenta, porque es una historia reciente de la época turbulenta, de cómo empezamos a poner en pie el Instituto, y luego esta etapa tan apasionante que ha sido volver con el Instituto a la comunidad internacional, volver a conectarnos con el mundo y hacer un proceso de adecuación, del cual la columna vertebral es el programa que tenemos con la OSD, pero también tenemos una cantidad de otros vínculos que fortalecen distintas áreas de trabajo del INDEC. Yo voy a tratar de darles una visión ordenada de esto, con algunos matices de creatividad aportados por nuestra área de difusión. Bueno, estas cuestiones que son conocidas, porque vale la pena repetir, es la situación que nos encontramos al inicio de la gestión. Había una intervención política en los procesos y los resultados, con lo cual el proceso de construcción estadística estaba absolutamente perturbado, desbaratado, no se encontraban los papeles, por decirlo de una manera simple. Todos los procesos estaban desarticulados en su metodología de ejecución, habían sido desplazados una enorme cantidad de profesionales. la infraestructura estadística que la constituyen las grandes encuestas, como las que estamos haciendo o terminando, el censo de los ecuarios, las encuestas de hogares, que después dan lugar a las muestras por las cuales trabaja el INDEC regularmente, también estaban atrasadas o desarticuladas. Así que era difícil construir el edificio estadístico porque los cimientos estaban totalmente desquebrajados. Había poca credibilidad, esto lo saben perfectamente, un descrédito social, la propia infraestructura del INDEC que estaba deteriorada, como había disponibilidad de equipos informáticos básicos, computadoras, medio de computadoras en adelante. Y institucionalmente teníamos la pesada carga de una declaración de censura inédita por parte del Fondo Monetario en el año 2012, cuestionando las estadísticas de expresión al consumidor y el Producto Bruto Internacional, que son dos pilares de cualquier sistema estadístico. Bueno, así que voy a pasar rápidamente sobre esto. Las tareas iniciales tuvieron que ver con restablecer la autoridad, establecer un primer plan de acción, lograr formar un equipo de lo que hablé al principio, alrededor de un triángulo que fue herramientas, herramientas desde las herramientas del hardware a las del software, un equipo que nos siga acompañando y un plan, por lo menos de corto plazo, para poder volver a publicar las series estadísticas. Ustedes saben toda su experiencia, muchos de ustedes que han sido funcionarios en los procesos burocráticos, aunque exista una enorme voluntad de cambio, por lo menos al principio se torna lento. Un gobierno que recién llega y tiene que designar centenares de funcionarios públicos, uno hace un cálculo y dice, ¿cuándo le va a llegar al instituto para cubrir? Él está, le hice un cálculo y dije, esto va a llevar dos o tres años. Entonces, le propusimos al presidente una declaración de emergencia por un año, que nos dio facultades para constituir el equipo inicial del INDEX. Y así empezamos la producción. En la producción estadística hay dos grandes, digamos, avenidas, que es la producción que se hace a través de registros administrativos. El comercio exterior, típicamente, es algo que muchos de los que están aquí deben haber tenido una herramienta en su gestión, proviene de los registros de aduana, básicamente. Por lo tanto, uno puede rastrear el pasado y puede corregir errores. Lo mismo pasa con la balanza de pago. Pero las mediciones de precios son como fotos. La fotografía que no se tomó, cuando se debía tomar, no se produjo. Nadie puede ir a rentarle a un carnicero, a cuánto vendía el asado, dos antes antes y volver a construir el INDEX en el precio. Así que eso llevó un tiempo y hay un lapso en lo que apelamos a los índices que construía la ciudad que construye, la ciudad de Buenos Aires, y el gobierno de San Luis como sustituto de lo que no tenemos. O sea, no es que uno llega y enciende la luz. No, uno enciende la luz y otro recibe la actividad. Bueno, esto es una pequeña secuencia de los meses que nos tardamos en poner en marcha los principales operativos del Instituto y de la repercusión pública. Pero entrando más en el tema específico de la charla, más allá de estas cuestiones coyunturales, el gran desafío es cuál es el rumbo futuro del Instituto, hacia dónde vamos, después de largos años de aislamiento internacional. Piensen ustedes que el Instituto no tenía niña real. Poco tuvo en el pasado un programa formal de trabajo, de manera que no había ninguna avenida sobre la cual construir. y tomamos la decisión y la reflexión de esto lo podemos hacer a nosotros. Y francamente, aunque tenemos muy buenos profesionales en mente, y gente con amplia trayectoria, que también lo ha dirigido en el pasado, como ya está en el video, con este video que lo está acompañando. Este, al cual no lo veía hace mucho tiempo, me ha dado mucho gusto a este. Este, eh, 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 bueno, nadie había podido salir al mundo individualmente, a mirar cuáles eran las organizaciones, los modos de organización estadística, los últimos avances y demás. Así que, empezamos a trabajar, primero con el Fondo Monetario Internacional, porque tenemos que resolver esta cuestión de la declaración de censura, un año allá abajo en el final del 2016, con el Departamento de Estadística de Naciones Unidas, y a partir de mediados del 2016, cuando el Gobierno Nacional decidió empezar este proceso de acceso a la OCDE, con la OCDE, eh, y diría, hasta más allá del proceso de acceso. Porque, eh, hemos ido siguiendo una cantidad de pasos, porque es una estructura de contención, de una guía sumamente relevante y respetada en el mundo. Eh, 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 en el plano de las estadísticas, la globalización no tiene contraindicaciones, porque el conocimiento se comparte, comparte muy cooperativamente, hay talleres, seminarios, mirando los últimos avances, uno puede participar, obviamente, se hace un proceso de integración, y puede tener toda la identidad intelectual del mundo a disposición. Y no hay estadísticas de izquierda y de derecha, eh, eh, hay metodologías y estándares internacionales, de manera que, eh, uno puede moverse, por lo menos, hacia la frontera, hacia donde tiene que marchar. Y esto fue lo que hicimos, particularmente con la OCDE, porque el país había decidido ese camino, y porque tiene un esquema integral, eh, sumamente, eh, completo, de alta necesidad intelectual, un departamento de estadística muy desarrollado, eh, y por supuesto, muy dispuesto a colaborar. Bueno, yo he sido, como poco se me dio la presentación inicial, funcionario, durante varios momentos, eh, y, eh, no estuve, por ahí, también, en el plano internacional, creo que muchas veces la científica fue en medio de Sevilla, en medio de Sevilla, en medio de Sevilla, porque el canciller, lo habrá vivido. Eh, yo, viví, y recibí, y recibo, de manera, infaminariamente intensa, la voluntad de recuperación que existe en el mundo, con la Argentina, de nuevo, nosotros en el mundo, ¿no? Pero la voluntad de cooperación es alta, es abierta, en el caso de una gente, ha sido un factor decisivo, un factor muy importante, es fantástico, ven como nuestros funcionarios viajan, van a seminarios, eh, participan, y, este, un grupo de nosotros, incluyo, también hemos estado escuchando lo que es la frontera, en el caso de la organización estadística, las prioridades, qué medir, qué estadísticas hacer, cuál es el futuro, etcétera, etcétera. Eh, esto nos ayudó mucho, eh, bueno, construimos, entonces, un marco de relaciones con la comunidad estadística internacional, como les dije, con, primero, con los de Fondo Monetario, con los programas de Naciones Unidas, y, después, eh, muy específica y concentradamente, eh, con la dos, con la dos, y eso, que se enriqueció, que pudimos, fue establecer, las experiencias sociales que el INDEX venía haciendo, completar un cuadro que estaba desactualizado, y demás, eh, eh, y también tener la cooperación del Banco de Desarrollo, con una línea de financiamiento que estamos utilizando progresivamente, eh, y un conjunto de acuerdos bilaterales, además, con Neurotad, con, eh, el Instituto de Holanda, con el INEGI de México, con lo cual, además, nos une la cuestión de la generidad idiomática, de los años que estamos en el Instituto de Holanda, que habla inglés, que es el idioma universal, eh, este, particularmente en el mundo de la estadística, eh, todos los programas de inglés, tal vez menos, hay siquiera traducciones, salvo en el ámbito de las Naciones Unispanas. Así que también nos viene de tener una conexión con el unido de la habla hispana, que va a ser el INEGI, que es en el mundo de América, un instituto importante, igual que es el IVEG, tenemos un acuerdo del Instituto de Italia, eh, con el INE de Chile, y hemos empezado, también, a participar en la oferta de cooperación, eh, hay un programa de cooperación sur-sur en nuestra cancillería, y hemos estado participando, particularmente, en el caso de esta índole que más se dio a la través de la directora de Italia, que sigue acá, este, eh, y esto, esto es muy bueno, porque, como decía antes, el mundo este, por lo menos el mundo de esta institución este cooperativo, se supone que uno recibe, pero también uno, si está en condiciones de empezar a darme en algún campo, tiene que ofrecer cooperación. Es un punto, yo no sé, Alberto, porque en toda la experiencia, pero muchas veces, a mí mirando un poco, desde afuera del mundo de las regiones internacionales, siempre he visto, a nuestro país como el que siempre hay demandante en este periodo, ¿no? Bueno, este, acá hay que, se puede ser demandante, pero uno también tiene que empezar a decir, ofrecer cooperación y participar en eventos para realizar experiencias, organizarse para realizar esas experiencias, y, bueno, esto es todo lo que hemos hecho y que nos ha dado un acceso a mayor cooperación y a mayor presidencia de intercambio de experiencias. Bueno, en cuanto a resultados, con cooperación o sin cooperación, hemos establecido una institución de consumidor, como le dicen en la historia del trance nacional, estamos terminando una encuesta de gastos hogares, que es la realidad de la estructura de consumo de los hogares, se alimentan muchas otras características, muy rápido, sobre esto, para poder, por ello, el cambio. Acabamos de terminar un censo nacional educuario, hecho sin papel, con tecnología, con el movimiento de Pablo y con la cartografía incluida, también con el movimiento del domingo pasado, los datos están en los servidores del IBER, en la edad para el procesamiento, el diseño se hizo adentro del instituto, que es una prueba de aprendizaje difícil, pero determinada, hacerlo como adelante, que es una prueba de acciones, no hay ningún censo en la estructura Y desde el 2002, la Argentina no tiene un censo general calculator completo, y al final de este año vamos a empezar a observar los resultados preliminares, y llegarán un hueco inaceptable en el conocimiento de la estructura económica y demás. Después hay una cantidad de cuentas, estudios específicos de violencia contra la mujer, actividades de niños y niños adolescentes, discapacidad de victimización, cosas que llenan casos importantes específicos de la demanda del conocimiento social. Estamos intentando hacer un censo de unidades psicoanómicas totalmente digital, que significa conocer toda la estructura económica a través de quiénes son los ofendentes en el país. Estamos, por parte del retorno a la comunidad internacional, volviendo a un programa que hace el orden del día, que tiene 50 años de trayectoria, que es el único programa de comparabilidad internacional de empresas. Es muy difícil hacer contactos internacionales, pero un día hace un programa que exige que los países que forman parte del programa hagan integraciones específicas para proveer la información. Nosotros, hace años que no participamos, estamos participando. el programa más prestigioso del mundo en términos de comparabilidad internacional de precios. Hasta ahora, lo que teníamos era la página de Economies con el Big Mac en sustitución. Bueno, imagínense eso, pero para un set amplio de precios de la economía, no para el Big Mac. Bueno, estamos diseñando, lo que vamos a hacer el año próximo, una encuesta nacional de trabajo con el generado, que es un gran componente importante que también hace internacionales y uso de tiempo, que ya en algún momento había hecho el primer, que son preocultaciones modernas sobre aspectos importantes de la sociedad argentina. Este cuadro lo que intenta mostrar, no lo voy a realizar todo porque es algo aburrido, pero en cada una de estas cosas, en la mayoría de ellas, hay estándares internacionales, hay manuales, manuales que se actualizan y estamos trabajando con toda esta densidad intelectual, que está puesta en la construcción de una serie de estándares en la red internacional en múltiples casos. No en todos, pero en algunos que son sumamente relevantes para que nuestras estadísticas sean aceptablemente comparables internacionalmente. Si responden a estos estándares, son aceptadas para la comparabilidad internacional. El Fondo Monetario ya restableció nuestras estadísticas en sus páginas, en el Banco Mundial también, y las estadísticas también. requirió alguna gestión nuestra diciendo, bueno, un momento, dejen de mirar otras fuentes y fíjense lo que estamos haciendo. Bueno, en fin, todos esos sonitos que han sido tratados rápidamente parecen menores pero que hacen una cadena de acontecimientos que después construyen la solidez internacional. Y, en este momento, estamos en un proceso inspirado precisamente en el marco de la OCDE, de organización y sistematización de las estadísticas sociales. Pero con un concepto de well-being, de mental individual y sustentabilidad mismo a lo largo del tiempo. es un modelo que no tiene muchos años de desarrollo, que se basa en una plataforma intelectual que estuvieron alimentando Stiglitz, y que viene de una semilla plantada por el presidente de Francia, Sarkozy, la Comisión Sarkozy. Este grupo de intelectuales, que no han sido conocidos como varios de ustedes, estuvo trabajando, podría decir, en transformar todo ese pensamiento filosófico acerca del bienestar en un sistema de indicadores que sirviera para la elaboración de políticas, de políticas basadas en mirar diversos aspectos del bienestar individual, algunos que tienen que ver con las condiciones materiales, como se ve ahí a la derecha del cuadro, que son los ingresos, riqueza, empleo, ganancia, pero también otras cuestiones de calidad de vida, que son campos importantes de la vida social del país, los indicadores de pobreza son muy importantes impactantes, pero también hay indicadores de bienestar, hay indicadores positivos, que incluso acompañan a los indicadores de pobreza, la participación ciudadana en la vida política del país, la vida social de los habitantes, la seguridad personal, la seguridad ambiental, y como base de todo eso, la sustentabilidad de todo el tiempo, que son estos cuatro pilares, capital natural, económico, humano y capital social. Eso, un poco como ir cerrando el mensaje, significa poner al instituto, no solo como un productor disperso de estadísticas sociales, no solo como un productor impresionante, sino inscrita en un marco conceptual moderno, que mire hacia el futuro, como los muchos elementos que la sociedad tiene para desarrollar, para mirar y que también tienen como artículos. o sea, no es hacer estadística como estadística artesma, sino hacer estadística, con un sentido de perspectiva, a largo plazo, inspirado en bases individuales intensas, que estaba discusión de todas las universidades nacionales. Así que, un poco para cerrar, ¿Dónde estamos? Hay compromisos del Gobierno con una nueva ley estadística que garantice la independencia previa, institucionalmente real. Hemos trabajado con absoluta independencia, de cero, mi credencia política en ningún momento, en ningún indicador, de dedicación a una extraordinaria forma de trabajar, para mí personalmente, dirigida en el instituto, y creo que para todos los que trabajamos en el instituto, pero necesitamos que eso se traduzca en una legislación que lo consoliden como institución autárquica, y también lo organizen en diferentes aspectos. Que nos saquen de la independencia que tiene cualquier persona en nuestro estado nacional, que nos permita tener una carrera profesional que no tenemos para la gente que trabaja en el instituto, que, digamos, dar un paso más que la institución autárquica de todo esto que hemos hecho en estos años. Así que, muchas gracias. Esto es el equipo del instituto, festejándonos a la universidad. Nos aplaudimos a la directora. Aplausos. 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 Gracias.